Importante información que les traigo el día de hoy a todos ustedes quienes estarán ya atentos al canal Wintour ABC respecto a los pagos de ingreso solidario que van a cobrar por Supergiros. Sabemos y sabíamos que Prosperidad Social venía pagando meses anteriores de 2 en 2. El 10 y el 11 lo pagó en un ciclo de pagos, el 12 y el 13 también se pagó en un ciclo de pagos, pero el giro número 14 lo empezarán a pagar a partir de mañana. Solamente les pagarán un giro los que les tienen pendiente el giro número 14 no más. Los que no pudieron cobrar el giro número 12 o el giro número 13 vendrá acumulado con el giro número 14. Los que no cobraron ni 10, ni 11, ni 12, ni 13 cobrarán con el giro número 14 acumulado. Estos pagos se harán por Supergiros y su red de aliadas que ustedes ya la conocen. Pueden consultar si tienen un giro disponible, ya llegó mi giro o en su red en consulta de giros y pagos. Deben de tener en cuenta que hay muchos hogares que venían por Supergiros pero que tenían instalado a la mano o Neki o David Plata o Mobi y Prosperidad Social los bancarizó. Entonces deben estar muy atentos porque si no les llegó por Supergiros le va a llegar por esta entidad que ustedes aperturaron meses atrás. Hay muchos hogares que les llegó el mensaje de texto que ya no van a cobrar el giro 14 por Supergiros ni el giro 15. Ahora lo van a cobrar uno por a la mano, ahora lo van a cobrar por modalidad bancarizados porque ustedes la aperturaron. Solamente que hay hogares que de pronto eliminaron la aplicación pero aún tienen habilitada la cuenta. Lo único que tienen que hacer es instalar nuevamente la cuenta y abrirlo con la clave y su número de documento. Los que no aperturaron ninguna de estas cuentas ni a la mano, ni Mobi, ni David Plata, ni Neki seguirán por Supergiros. Yo les recomiendo por favor que consulten en Prosperidad Social. Si el giro no le llega por Supergiros ni por su red como le venía llegando comúnmente fue porque lo bancarizaron en alguna de esas cuentas que usted probablemente aperturó meses atrás. Ahora, si quieren hacer el traslado del giro, les recuerdo lo siguiente por favor para que lo tengan presente. Si el traslado es por Supergiros directamente de Supergiros a Supergiros deben hacerlo en el mismo punto. Si el giro toman la solicitud, toman la solicitud para que lo puedan cobrar si se trasladaron por algún inconveniente a otro municipio, otro departamento. Si el giro lo van a cobrar por una red de aliadas Supergiros, o sea La Perla, Puestas Cúcuta, Gana, Gane, Paga Todo. Los aliados Supergiros, ustedes deben hacerlo mediante un correo electrónico, enviar la solicitud, la fotocopia del documento y en donde se encuentra actualmente usted. Para que le hagan el traslado por correo electrónico en los aliados su red. ¿Dónde les dejo esta información? En la descripción de abajo, en este video, está toda la información en Facebook, también la pueden encontrar para que hagan el traslado correspondiente respecto a los que cobran por la red de aliados. Es que eso es lo que no entendíamos anteriormente. Supergiros directamente se hace en el mismo punto y por su red se hace mediante correo electrónico, que esa información se la dejaré en la descripción y los canales de atención de su red y de Supergiros. Entonces, espero que por favor estén atentos, compartamos la información, que es muy muy importante que lo tengan presente, porque DPS bancarizó a muchos hogares, que actualmente les va a llegar es por bancarizados. Los bancarizados iniciaron los pagos el viernes, el sábado también llegaron pagos por Mobi, hoy llegarán los demás pagos que iniciarán de manera escalonada, Mobi, seguirán con Mobi, con David Plata, con Bancolombia, con las otras entidades. Entonces, ya saben, recordándoles siempre que Wintor a veces está para servir, no olviden regalarme ese like y compartir la información. Cuídense mucho.